Mira, yo le compré una zapata Es sábado, no vamos a estar aquí, mija Oh, no van a estar Vamos a ir a la Nava Spring Para A una conferencia que va a haber de las 8 a las 5 de la tarde Oh, cool Ya quiero hacer tu fiesta ¿Cuándo van a estar de camiseta? Son a las 10